Efectivamente mañana 15 de noviembre es el Día de la Educación Técnica. Hace alusión a los primeros programas nacionales que se aprobaron del CONET en su momento y desde ahí todas las familias de la educación técnica, todas las escuelas técnicas están de fiesta el 15 de noviembre. En este caso nosotros en vísperas al Día de la Educación Técnica decidimos hacer el examen de ingreso a la institución por un lado que se hizo a la mañana y que ahora en horas de la tarde más avanzadas van a estar los resultados y de 17.30 a 21 horas abrimos los talleres, abrimos la escuela y los distintos espacios de práctica para que la comunidad se acerque, conozca las actividades que se realizan en el Janssen y los familiares de todos nuestros alumnos puedan ver los trabajos que ellos vienen desarrollando en distintos espacios. El horario justamente de tardecita a noche es atendiendo a que sabemos que los familiares generalmente están con horarios de trabajo entonces queremos que ellos estén presentes, para los alumnos es muy importante la presencia de sus personas más cercanas y que vean los trabajos y los avances que ellos van logrando a lo largo del año. Así también por la noche van a estar abiertos los espacios de práctica del ciclo terciario porque nosotros tenemos un ciclo terciario de técnicos superiores en donde también van a estar mostrando algún tipo de práctica. ¿Alumnos de qué año o de todo el instituto son los que participan, mostrarnos sus proyectos, sus trabajos? Hoy digamos los alumnos desde primer año, o sea desde el ciclo básico, primero y segundo año hasta el ciclo superior de tercero al último año que es el sexto año en el caso del nivel secundario y también alumnos de primero, segundo y tercer año del nivel terciario, el terciario son tres años. Distintos talleres, podemos tener talleres de carpintería, electricidad, laboratorio de electroneumática, electrónica, electrotecnia, mecánica, la parte de automotores. Desde las cuatro especialidades van a estar mostrando trabajos. ¿Cómo trabajaban los chicos en grupo? ¿Ellos se elegían un docente? ¿Un tema en particular? ¿Ellos lo elegían? ¿Cómo era? Generalmente cuando hablamos de espacios de formación específica en enseñanza técnica nos referimos más a cuestiones que tengan que ver con prácticas, prácticas de distintos tipos que se pueden dar en el ámbito del laboratorio o en el ámbito de los talleres. Los trabajos que se muestran generalmente son de esos espacios específicos y también algunos trabajos relacionados a áreas de dibujo técnico, por ejemplo, o algunas materias como puede ser física. Pero generalmente los trabajos que se muestran son actividades, procedimientos que ellos realizan y la elaboración de determinado tipo de proyectos. En los ciclos superiores van a poder observar ya proyectos vinculados a distintas temáticas. Usted hablaba al principio de que hoy se hizo el examen de ingreso para lo que va a ser el ciclo 2019. ¿Estuvo fuerte la demanda? ¿Qué cantidad de cupos tendrán disponibles para el año que viene? La verdad que estamos muy conformes porque el Janssen en este año, que está cumpliendo sus 50 años, sigue vigente. Tenemos buena convocatoria. Hay mucha gente que se acerca al colegio porque quiere que sus hijos estudien acá en el instituto. Y nosotros el tema del examen de ingreso es una cuestión que tiene que ver con brindarle la mejor infraestructura posible y la comodidad a los alumnos. Y por eso tenemos un cupo. O sea, lamentablemente en materia de infraestructura hay un cierto cupo. En base a eso se plantea un examen que tiene doble finalidad. Por un lado, que los chicos que ingresan al régimen de la escuela técnica secundaria ya avizoren el desafío que es muy accesible, pero que tengan en cuenta que requiere determinado tipo de conocimiento que ya tienen que traer de las escuelas primarias. Y por otro lado, tenemos que hacer, entre comillas, una selección que tiene que ver con este cupo para poder brindarles el mejor servicio a ellos, digamos. ¿Hablando de cuánto, de números? Hoy estamos teniendo seis primeros años con un promedio de cada primer año de 36 alumnos. Así que eso ya te da una cuenta de la cantidad de alumnos que ingresan al instituto. ¿Los que ingresan generalmente son lo mismo o a medida que van avanzando los años se va? ¿Cómo está esta cuestión de lo que es el desarraigo de los chicos? ¿Si van dejándole el camino o si se terminan recibiendo un gran porcentaje? Mira, hay una cuestión que tiene que ver con la escuela técnica, cómo se van fortaleciendo los vínculos entre los alumnos. Como ellos están en jornadas completas, generalmente hay cursos que tienen materias más de aula por la mañana y a la tarde los talleres. Ellos están prácticamente gran parte de su tiempo acá en la escuela. Por lo tanto, la escuela se constituye como un espacio en donde ellos fortalecen mucho sus vínculos, tienen su exigencia académica, pero los chicos de alguna manera van conformando grupos, eso se va manteniendo a lo largo del tiempo. Y hoy por hoy el desempeño académico es todo un desafío en cuanto a que muchas veces estas nuevas generaciones de adolescentes vienen con otras expectativas y nosotros tratamos de estar a la altura de las circunstancias y brindarles lo mejor para que realmente todos los que ingresan puedan ingresar como futuros técnicos. También estamos haciendo un trabajo muy fuerte en el área de orientación vocacional ya desde los primeros años para ayudarle desde el instituto a que ellos vayan viendo si realmente tienen el perfil técnico y si no ayudarles para que vayan teniendo los elementos y tomar las decisiones junto con la familia y que vean su proyecto de vida en función de algún otro tipo de modalidad educativa.